Hoy es 29 de 9 de 2019. ¿Has visto cuánto 9? Hoy es tu cumpleaños. Hoy cumples 13 años. Quiero desearte muy feliz cumpleaños, hijo mío. Quiero que sigas así, así de simpático, así de buen chico, aunque a veces eres un poco picarón. Te quiero, Marc. Nunca lo olvides. Te quise, te quiero y te quiero siempre. Feliz cumpleaños, guapo. Siempre sale contigo porque soy tu padre y porque te quiero. Hice un vídeo. Un vídeo que creo que te va a gustar. Como diría, tú ya sabes quién, es la meca de la irreverencia. Así que, adelante, vídeo. Creado el 1 de octubre del año 2003, el foro de imágenes 4chan es la meca de la irreverencia. Hace unas semanas estuve aquí en Barcelona firmando libros y la gente, pues, me regaló cosas, ¿no? Tengo aquí los regalos, no los he tirado, aún. Es la meca de la irreverencia. Es la meca de la irreverencia. Creo que este vídeo no es. ¡Ave María, Señor Jesús! Lleva al chimuelo al ataúd. ¡Ave María, don Cristo! Lleva al chimuelo a su lugar. Chimuelo, descansa. Ya estás en paz. Creo que este vídeo tampoco es. ¿Quieres actuar como dinosaurio conmigo? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Hagámoslo! ¡Ja, ja, ja! ¡Es tan divertido! Este vídeo tampoco es. Este es uno de los... Creo que este vídeo no es. En el día de hoy nos encontramos con Farga y con Willy. ¿Qué tal, compañeros? ¡Sí! ¡A los gambis! Bueno, el caso que nos hemos juntado para hacer un vídeo muy especial donde Farga va a explicar exactamente en qué consiste. Sí, vamos a jugar un high and lower. Pero lo vamos a hacer en plan eliminación. Creo que este vídeo tampoco es. En ocasiones... ¡Me convierto en niño rata! Este vídeo tampoco es. ¡Abuela! ¡Y mira dónde estamos! ¡Abuela, esto es muy peligroso! ¡Nos vamos a tirar por la ventana! ¡Ven a rescatarnos! A ver, mis niños, tened cuidadito con la ventana y con las esquinitas. Así que puede hacer daño a la cabrita. Pero, abuela... ¡Ay, abuela! ¡Qué ágil es nuestra abuela, eh! ¡Es súper ágil, eh! ¡Eh! ¡Para escuchar! ¡Abuela! ¡Me tiró lo dicho! ¡Escucha! Por fin. Ahora sí. Adelante, vídeo. ¡Es un premato! ¡Lo quiero! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No, oh, oh! The grass is spinning, I am falling, echoes in the dark. My head is shaking, these lungs are breaking, pulling it apart. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!